de las personas fallecidas en Petare. Preocupación, gremio empresarial exhorta a castigar actos vandálicos. Balance, más de cuatro millones de personas se movilizaron durante azueto de carnaval. En aumento, al menos cincuenta y un venezolano solicitaron asilo a la Unión Europea en dos mil veintidós. Bajo alerta, una tormenta invernal mantiene en incertidumbre a más de sesenta y cinco millones de personas. Todo listo, un universo de estrellas de la música latina se congregará en Premios Lo Nuestro y este año usted podrá disfrutarlo por Venevisión. Exhibición blanca. El Real Madrid remontó un partido que parecía perdido ante un Liverpool que cae en decadencia. Noticiero Venevisión. Amigos, tengan todos un muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Nelcio Viejo estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado a esta hora en Venezuela y el mundo y lo hacemos de inmediato. Una mujer identificada como Ana Victoria Rubio de 40 años de edad murió junto a sus dos hijos de 8 y 11 años luego de registrarse un incendio en su vivienda ubicada en Petare, aquí en Caracas. Andrés Díaz Hernández nos tiene más detalles. Aproximadamente a las siete y media de la mañana, una nube negra despertó a los vecinos de La Dolorita, quienes no dudaron en tratar de sofocar las llamas para intentar rescatar a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda. Sus esfuerzos fueron en vano. Ellos no hacen mucho tiempo que están ahí. Ellos están dando unos besitos ahí. Y mira lo que les pasa. No te digo que estoy cura porque mira lo que tiemblo. Una cosa increíble, no se puede que dos niños ya de cierta edad y la mamá que no sintieran nada. Eso es algo increíble. Es solamente la habitación de nada más. Los vecinos, gracias a Dios, habían comprado su agua porque esta es una comunidad de poco servicio de agua. Aquí nos llega el agua cada dos veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vecinos tenían agua que habían comprado y con eso fue que ellos apagaron el incendio. Las autoridades destacaron que la hermana de la víctima será investigada tras desaparecer momentos después del incendio. Vecinos afirmaron que las dos ciudadanas habrían sostenido una discusión días antes. 15 efectivos del cuerpo de bomberos del Distrito Capital llegaron hasta este lugar para sofocar las llamas donde lastimosamente perdieron la vida a tres personas. Ahora las investigaciones están al frente del CICPC, donde no descartan ninguna hipótesis sobre este suceso. Desde la escalera del recreo en la Dolorita Petare, Andrés Díaz Herrandes, Noticiero Benevisión. En Zulia, el gremio empresarial y sus distintas cámaras se pronunciaron ante la ola de extorsiones, de los cuales están siendo víctimas por parte de bandas delictivas que arremeten con explosivos y armas de fuego en contra de comercios y empresas, poniendo en peligro la vida de las personas. José Leonardo Nava nos amplía. Las autoridades de Fede Cámara Zulia rechazaron categóricamente los hechos vandálicos que se han venido incrementando en los últimos días en varios municipios de la entidad zuliana, sobre todo los ocurridos el pasado fin de semana en Maracaibo, donde una persona falleció y otras ocho resultaron heridas de bala, tras dos atentados contra una carnicería y un reconocido supermercado de la ciudad. Es un acto terrorista, esto es inaceptable, estamos fallando, las autoridades están fallando, nosotros exigimos a la autoridad en las reuniones que hemos tenido con ellos que por favor actúen, actúen en la seriedad posible, nosotros necesitamos resultados y lo necesitamos ya, tiene que haber un castigo ejemplarizante, con todo el peso de la ley, que la gente vea para que se genere la confianza, nosotros confiamos en la autoridad y estamos seguros de que vamos a resolver este problema tan importante que estamos viviendo, pero más que eso, yo creo que ya es hora de que hagamos el trabajo de prevención, de que hablemos de prevención al delito, que hagamos los trabajos de inteligencia. El gremio empresarial además se solidarizó con las víctimas y sus familiares e instó a quienes son objeto de este flagelo a denunciar ante los organismos de seguridad y a no pagar extorsiones. Lo que más ahuyenta a los capitales es la inseguridad, la inseguridad hace que los empresarios cierren la Santa María, se vayan y los trabajadores pierdan puesto de trabajo, porque estos delincuentes están en Colombia, en Chile, no sé dónde, porque yo no soy, pero yo creo que hay que rescatar los convenios internacionales, tenemos que ir entre el poli, hay que meter los presos y que le caiga todo el peso a la ley. En cuanto a las investigaciones, el 6CPC mantiene desplegados en la ciudad de Maracaibo más de 50 funcionarios contra la delincuencia organizada, terrorismo, extorsión y secuestro, para dar con el paradero de los responsables. Hasta ahora las autoridades policiales informaron que un sujeto permanece detenido por estar presuntamente involucrado a bandas dedicadas a la extorsión. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticiero, Benevisión. Más de 4 millones de personas se movilizaron en toda Venezuela durante las fiestas de carnaval, así lo informó la vicepresidenta de la República, Elce Rodríguez, quien también detalló que los accidentes de tránsito se redujeron en 41%. Rodríguez destacó que durante estas fechas, la actividad comercial en el país, reflejada en las transacciones financieras, incrementó un 42%. En el año 2022, al cierre, tuvimos, a través de los puntos de venta, del pago móvil, de los cajeros automáticos, del biopago, tuvimos 79 millones de transacciones. Este año alcanzamos 112 millones 985 mil 144 transacciones. Eso supone un 42% más de transacciones. Y lo hablábamos justo antes de empezar esta declaración, que hay más actividad económica en el país, porque hay un proceso de recuperación, un proceso que no ha alcanzado los máximos para nuestro pueblo, pero podemos decir que vamos por el camino correcto. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos y Chazo, extacó que el despliegue de más de mil funcionarios en las labores de asistencia vial para garantizar la seguridad de los temporadistas. Eso también tenemos que decir, tuvimos un apoyo importante del Ministerio de Salud con todos los temas, más de 1.422 atenciones realizadas por bomberos y protección civil, pero también los centros de atención integral a nivel nacional para resguardar a los ciudadanos. Y, por supuesto, hubo más de mil traslados en ambulancias de todos los medios dispuestos para atender, proteger y defender al pueblo venezolano. Salvamos 11 vidas durante este periodo, eso gracias a la acción rápida de nuestros funcionarios. Ambas autoridades indicaron que el transporte aéreo aumentó 5.7% y el acuático en un 55%, mientras que los lugares con mayor ocupación hotelera durante este azueto fueron los Roques, Canaima y la Colonia Tobar. Conce Turismo reporta que la expectativa de ocupación hotelera para carnaval de 40% solamente fue superada en los destinos tradicionalmente más visitados. Diana Vásquez tiene los detalles. Leudo González, presidente del Gremio del Turismo, explicó que los temporadistas decidieron movilizarse a sitios de recreación como playas, balnearios y parques. Margarita, que reporta una afluencia de un 70% aproximadamente en los hoteles de playa. Lecherías reporta un 60%, La Guaira reporta un 70% de ocupación. Mochima reporta un 70% de ocupación. Morrocoy reporta un 60% de ocupación. Y luego, más allá de esa información, el resto del país se mantuvo con ocupaciones bastante por debajo del promedio, que era lo, digamos, esperado para esta temporada de carnaval. González detalló también que la mayoría de los vacacionistas que hicieron turismo de proximidad optaron por los famosos full day. No hay duda de que la gente decidió salir y visitó los sitios de recreación y esparcimiento del país, pero aún esperamos por la recuperación de la ocupación. El titular de Conce Turismo señaló además que las principales ciudades del país donde están la mayoría de los hoteles como Caracas, Barquisimeto, Maracay, Valencia y Maracaibo, hubo poca afluencia de temporadistas y espera que para Semana Santa estas cifras mejoren. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. La movilización por el terminal de pasajeros Below Center de Valencia durante carnaval se incrementó en más de 40% en comparación con el año 2022. Así lo informó el director del terminal Luis Gómez. Randolfo Blanco nos informa. El director del terminal destacó que durante este operativo no se registró ningún siniestro ni novedad de relevancia asociada a los transportes que partieron de este terminal. Reveló que el número de unidades también tuvo un incremento del 50% en relación a la temporada pasada. A nivel de pasajeros en esta temporada con respecto a 2022 movilizamos 91.000 pasajeros en 4.500 unidades de transporte público. Los destinos más solicitados indudablemente fue el litoral caraboveño hacia donde la gente se volcó. Luego sigue Caracas. El único problema que ve latente es la proliferación de terminales de paralelos que no garantizan la seguridad integral de los usuarios. La seguridad es la gente que viaja con menores sin tener la autorización del consejo de protección, no desinfectan las unidades, la seguridad es cero y lo más grave es que abusan con las cifras y las tarifas de los pasajes. El director del terminal informó que ya se están preparando para la temporada de Semana Santa. Aseguró contar con suficientes unidades y la capacidad para movilizar un promedio de 30.000 pasajeros diarios. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Entre tanto, comerciantes de la isla de Margarita reportaron un bajo índice de temporadistas durante el asueto. María Marcano nos amplía los detalles. Concluida la temporada de carnaval, se esperan los resultados que se presenten en el sector oficial y empresarial. Sin embargo, el principal termómetro son las playas que mostraron en general pocos compañistas, quienes entre sol y tiempo nublado, pasaron este martes de carnaval. Ha habido un movimiento, un resurgir del turismo en Nueva Esparta, gracias a Dios, y se ve más o menos el renacer de la cultura margariteña con gente más que todo nacional. Extranjero sí, muy poco se ve últimamente, uno que otro ruso sí se ve, pero digamos que en estos días se ha habido venta, pero normalmente sí está un poquito más floja la playa. La próxima temporada turística es la de Semana Santa. Se espera que sea más larga y genere mejores expectativas. Desde la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero, Benevisión. En Yaracuy, más de 13 mil personas disfrutaron de las actividades culturales durante el pasado fin de semana. Joel Vargas con el reporte. Estas navales de aquí son espectaculares, lo que más me gusta son las carrozas, todo es muy lindo. Me parece que esta cultura es muy muy importante, ya que cada año vengo para acá a disfrutarme de esto, porque es muy lindo. Bueno, este, todo fue porque se fue espectacular, porque aquí en Urachiche, se llevó a Arquicimetana, Tabolara. Este, yo no, ayer vine y todo buenísimo, espectacular y todo. Se tiene previsto también que para el próximo sábado será la octavita de carnaval, donde serán entregados los premios a los ganadores de esta 37ª edición de los carnavales turísticos de Yaracuy, con sede en Chivacoa. Desde el estado de Yaracuy, reportó Joel Vargas, para Noticiero Venevisión. Cerca de 51 mil venezolanos solicitaron asilo a la Unión Europea durante el año 2022, según datos oficiales del organismo internacional. Los países que recibieron más peticiones el año anterior fueron Siria, con 131 mil 697, Afganistán con 128 mil 949, Turquía con 55 mil 437, Colombia con 43 mil 279 y Pakistán con 37 mil 292 solicitudes. La Unión Europea señaló que estas cifras representan un fuerte aumento debido al levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia y las situaciones de conflicto e inseguridad alimentaria globales. En Marquisimeto, Estado Lara, el 6PC rescató a tres menores de edad tras ser salvajemente golpeados por su madre y su tía. Fabiola Alexandra Suaje Camacaro fue detenida tras denuncias efectuadas por los vecinos, quienes informaron que los niños que residían en el sector La Carucireña eran constantemente maltratados por la mujer. Las dos niñas de 2 y 5 años, hijas de la detenida y su sobrino de 4 años, tenían múltiples hematomas que evidenciaban el abuso sostenido. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. ¿Qué pensarías si te digo que la mayoría de los agresores sexuales no tienen pinta de serlo? No tienen una apariencia de persona perturbada o se encuentran en un callejón oscuro. De hecho, la mayoría de los agresores sexuales son personas que actúan en el contexto de círculos de confianza de las víctimas. Es decir, pueden ser amigos de la familia, pueden ser familiares o personas conectadas a una dinámica que hace que parezca imposible que se esté dando una situación de abuso sexual y sin embargo esta sucede. Es importantísimo que entendamos que el abuso sexual no se basa en las apariencias y que cuando aparece una denuncia por parte de una víctima no podemos invalidarla solo porque nos parezca que el agresor jamás sería capaz de hacerlo. La prevención implica reconocimiento y para ello debemos aprender a reconocer las señales que están detrás de los casos de abuso sexual. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso más noticias. No se aparten que ya venimos. Noticiero Benevisión. Amigos, continuamos con las informaciones. La Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, aplaudió la revisión del acuerdo comercial entre Venezuela y Colombia. El presidente de la asociación, Ramón Goyo, señaló que aunque esta verificación es un logro hasta los momentos, no se conoce la dimensión a la cual fue sujeta el acuerdo y cómo se trató el tema relacionado a los procedimientos de las certificaciones sanitarias, el cual, según Goyo, es importante para dinamizar el comercio y mejorar el intercambio binacional tras la apertura de la frontera. En cuanto a otras informaciones, la ocupación hotelera aumentó 85% en la frontera con Colombia tras el reinicio de las operaciones en los puentes internacionales. Así lo aseguró el gremio hotelero de la región. Marinette Glot con los detalles. La reapertura total de frontera, el paso de vehículos particulares por los puentes internacionales y la recuperación de las relaciones Colombia-Venezuela han dejado un impacto positivo para el sector hotelero. La ocupación se ha incrementado en un 85% como tal y eso le viene ocurriendo a todos los, a todo el gremio de hotelería de lo que es la frontera, tanto de San Antonio como la gente del norte de Santander. Hay alegría de ambos lados. Importante esta apertura para la actividad comercial, sobre todo para el turismo. El miembro de la Cámara de Hoteleros de la Frontera espera que se mantenga el paso de vehículos particulares por los puentes internacionales. Sí, esto es una prueba que están haciendo y yo creo que esto va a mejorar, esto va a mejorar y yo creo que la apertura va a ser total, ellos están en este momento evaluando, pero la evaluación es con ese fin, de bien ver los pros y los contras y esto va a resultar positivo porque al final ellos, ahí va a haber una apertura total por los tres puentes como tal. El hotelero espera una reunión con autoridades para tratar el tema de los servicios públicos y mejorar la atención a visitantes. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Miles de feligreses católicos colmaron los templos para conmemorar el miércoles de ceniza, día en que se inicia el recorrido de 40 días previo a la Semana Santa. Nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho fue testigo de esta celebración ecuménica en la histórica Catedral de Caracas y nos tiene más detalles. La cuaresma es para la cristiandad en todo el mundo un tiempo para cambiar la manera de pensar, sentir y actuar acercándonos cada vez más a la vida de Jesús de Nazaret. Son 40 días que se inician con las cenizas como representación de nuestras fallas como seres humanos. Así lo contextualizó Monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas. Dios quiere que seamos felices y que caminemos con paso firme hacia esa felicidad, pero esa felicidad empieza por reconocer que somos pecadores, que necesitamos cambio, que necesitamos dejar a un lado la violencia, la mentira, el odio para entrar en la vivencia del amor, del perdón, de la fraternidad, del diálogo mutuo, que nos permita reconocernos como hermanos y comenzar a vivir aquí la felicidad que Cristo nos promete en plenitud allá. Los fieles católicos afirmaron que este es un momento para resaltar la cristiandad, los valores inculcados desde el bautismo, reconocer que se ha pecado para emprender un nuevo camino en nuestras vidas. Eso es aceptar que soy pecadora, públicamente soy una pecadora, eso es. ¿Qué mensaje le da usted a toda la feligresía católica venezolana? No solamente a toda la feligresía, a todo, a todo el mundo, tenemos que buscar a Dios, las cosas de Dios, arrepentirnos, buscar mucho a la Santísima Virgen María. Un significado de paz, de amor, de redención, de restauración familiar, económica, de nuestro país, de todos nuestros seres queridos, de volver a renovar la fe y, bueno, de sentirnos en comunión con nuestro Señor Cristo. Realmente es la unión que queremos todos para todo el mundo, salud, fe, paz, alegría y un poco, mucha felicidad para todos. Todo empieza con claramente la abuela, después pasa a los padres, luego la traición queda con nosotros los hijos. Y está en nuestra razón, pues, dejarse las futuras generaciones. Estas traiciones que ojalá no se pierdan porque es como el momento familiar. Monseñor Carlos Márquez afirmó que la cruz en la frente de los fieles católicos es un símbolo poderoso que no solo nos muestra el camino para redimirnos del pecado, sino que nos enseña la fortaleza que debemos tener ante los avatares de la vida. El mensaje que nos deja este miércoles de ceniza para iniciar la cuaresma de este 2023 es que los venezolanos debemos estar cada vez más en oración con Dios para extirpar rencores del pasado que nos lleven al odio y poder crear una sociedad más cercana a Cristo. Desde la Catedral de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Venevisión. Gabriela Chacón, diputada de la Asamblea Nacional, afirma que se debe generar conciencia en las escuelas y en todo el país para brindar mayor apoyo a las personas autistas. Liz Flores nos informa. La parlamentaria Gabriela Chacón encabezó la consulta popular de la ley que ampara a quienes tienen el síndrome de autismo. Ella afirma que existe acoso escolar contra quienes tienen esta condición especial. Hay un poco de ausencia en el tema. No hay salones especiales, que es un poco el trabajo que nosotros tenemos que coordinar para de esta manera atenderlos. Y muchas veces hasta los mismos profesores no tienen el conocimiento porque los padres no saben que sus hijos están pasando por esta condición especial. Por eso yo creo que la campaña de concientización que nosotros profundicemos, no solo en las escuelas, en cada uno de los hogares venezolanos, es el que nos va a llevar a de verdad a ir directamente a este tema y sobre todo a abrir espacios especiales para nosotros poder atendernos. En lo que he aprendido en este corto tiempo, la parte psicológica es indispensable en la atención de estos niños. En la consulta de la ley para las personas con trastorno del espectro autista participan las madres, padres y los miembros de las fundaciones que apoyan a las familias. Lo más importante es brindar una educación y una atención a la salud de todas las personas con trastornos del espectro autista. No solo de niños. Yo soy madre de un niño de 10 años con trastorno del espectro autista y puedo decir que lo vivo en carne propia todos los días. Las dificultades que hay en el sistema educativo para integrarlos. El desconocimiento por parte de los docentes, inclusive por parte de los doctores. Yo le comentaba en estos días a mis compañeras, a veces cometemos el error de solo convocar a los neurólogos, a los psicólogos. No, nuestros niños con autismo van a odontólogos, van a gastroenterólogos. Ellos también necesitan saber de esta condición. Explican que según la Organización Mundial de la Salud, de cada 100 personas, una tiene autismo. Esto es una situación muy compleja, que muchas personas dentro del espectro pueden integrarse a la sociedad, pueden estudiar, trabajar con sus dificultades, pero otros no, como es el caso, por ejemplo, de mi hijo, que tiene una condición severa, no habla y necesita estar en un entorno totalmente protegido. Entonces, esta ley viene a empezar a dar forma a toda esa seguridad social que amerita esta población con necesidades especiales. Las madres de personas con autismo solicitan incorporar en la normativa legal el cobijo para los niños, niñas, jóvenes y adultos cuando sus padres fallecen. También en el área laboral solicitan que les den mayores facilidades para poder llevar a sus hijos e hijas tanto a las consultas médicas como a las terapias. Desde el Centro de Arte, la instancia en Altamira, Liflores, Noticiero, Benevisión. Venezuela ocupa el puesto 136 de 138 en el ranking de países con peor servicio de Internet en el mundo. Así lo informó la empresa Índice Global Speed Test, quien detalló que la conexión de Internet en Venezuela cuenta con una de las velocidades más pobres en su servicio. Agregó que Venezuela también ocupa los últimos lugares en lo que respecta al servicio de telefonía móvil, ubicándose en el puesto 136 a nivel mundial con solo 5,58 megas por segundo. Por otra parte, los países que ocupan los primeros lugares del ranking con mejores servicios de banda móvil y banda fija son Qatar, Emiratos Árabes, Noruega y Chile en Latinoamérica. Durante una supervisión de trabajo en el Estado Miranda, el presidente de Cante B, Jesús Aldana, aseguró que los habitantes de Curiepe obtendrán mejoras en el servicio de telefonía. El presidente de la Telefónica del Estado estuvo en el casco central Curiepe junto a los vicepresidentes de esa empresa. Allí verificaron los avances alcanzados hasta ahora en la central telefónica con la modernización de la tecnología. Jesús Aldana y su equipo técnico sostuvieron un encuentro con la comunidad organizada para explicar el cambio de las redes de cobre a fibra óptica. También colocaron 52 postes y conectarán a mil familias de los sectores de la Plaza 3 de Mayo, La Vega, Banco Obrero y El Hoyo. La modernización del servicio de telecomunicaciones en Curiepe se realiza con las mesas técnicas de telecomunicaciones para articular las mejoras del servicio y establecer alianzas. El presidente de Cante B también sostuvo una reunión con los alcaldes de los municipios Acevedo y Urión del Estado Miranda. Los mandatarios locales presentaron sus propuestas para garantizar un servicio de calidad. Consejales de Caracas proponen la creación de una ordenanza municipal que proteja los espacios públicos que son patrimonios de la identidad de la ciudad. Mayer Linoquino, Edil Capitalina, indicó que la iniciativa surge luego de denuncias ciudadanas a través de redes sociales sobre el uso indebido del histórico paseo Los Próceres durante el azueto de carnaval. Consideran que existen otros espacios para la recreación. Nosotros proponemos trabajar en una ordenanza de protección del sistema de nacionalidad para que sea también este espacio decretado como una zona turística patrimonial. Ese es el mejor legado que le podemos dar a la ciudad de Caracas. Porque nosotros tenemos que saber que hay 22 parroquias y que cada parroquia tiene su característica y que en cada una de estas parroquias existe un espacio patrimonial que debemos cuidar y preservar. Informó que la propuesta de la ordenanza de protección del sistema de nacionalidad será presentada ante la Cámara Municipal de Caracas en los próximos días. En Huarico, falleció el alcalde del municipio Juan José Rondón, Raúl Carvallo. José David Rondón nos tiene los detalles. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, el alcalde del municipio Juan José Rondón, en el estado Huarico, Raúl Carvallo, falleció a la madrugada de este miércoles en un reconocido centro de salud ubicado en la capital huariqueña. El mandatario local tenía la responsabilidad ejecutiva en las parroquias Las Mercedes del Llano, Santa Rita de Manapire y Cabruta. Para el ejercicio 2021-2025 por la Alianza Democrática. También fue electo alcalde en dos oportunidades anteriores, 2000-2004, así como 2004-2008 por el partido Patria para Todos. Productor agropecuario, amante de los toros coleados. Su gestión es reconocida por las acciones sociales en las parroquias del municipio Rondón. Se espera que las personalidades del mundo político, social y agropecuario, junto a los habitantes de Las Mercedes del Llano, rindan los honores correspondientes en los espacios del geriátrico Isabel Dale, construido bajo su gestión municipal. En Huarico, José David Rondón, Noticiero Benevisión. Y fue asesinado por unos patineteros, un inspector jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Barquisimeto. Génesis Colmenares nos tiene todo el reporte. La víctima quedó identificada como Johnny José Lórez González, quien al momento del suceso transitaba en su vehículo por la avenida Morán con avenida Los Abogados, al este de la ciudad de Barquisimeto, donde presuntamente arrolló a uno de los patineteros al instante, decidió bajarse del carro y ver que había ocasionado el accidente. Sin embargo, fue abordado por estas personas, quienes lo golpearon en reiteradas ocasiones en el rostro y en la cabeza con las patinetas. Funcionarios del BEM 911 fueron alertados del hecho, por lo que trasladaron a Lórez en ambulancia hasta el Hospital Central, pero ingresó sin signos vitales y con fractura en los huesos de la cara y parte del cráneo por los golpes recibidos. Organismos de seguridad se encuentran desplegados para buscar a los culpables del hecho. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Benevisión. A esta información hacemos una nueva pausa. Así es, Nelcy, amigos, al regreso, alerta meteorológica. Tormenta en Estados Unidos afecta a más de 65 millones de personas. Los detalles luego de la pausa. Continuamos con más de su noticiero Benevisión. Néstor, revisando la información internacional en lo que pasa en el mundo. Así es, vamos a iniciar en Estados Unidos, donde ya hay más de 65 millones de personas bajo alerta meteorológica invernal en gran parte del oeste, medio oeste y noreste del país. La tormenta que remete de costa a costa a la nación ha generado la cancelación de más de 1.300 vuelos y se mantiene en alarma ante la posibilidad de un breve tornado. Mientras, en el extremo sur también hay probabilidad de precipitaciones y severas tormentas. 10 palestinos murieron y otros 102 resultaron heridos por el disparos del ejército israelí durante una operación militar realizada en las ciudades de Cisjordania de Nablus. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad y dos periodistas. Según las autoridades palestinas, sospechosos integrantes de una célula de terrorismo organizado lanzaron explosivos contra las tropas, por lo que estos abrieron fuego. Esta viene a ser calificada como una de las jornadas más violentas en la zona en los últimos años. En Colombia, centenares de taxistas se manifestaron en las principales ciudades del país en contra del alza del precio de los combustibles y el servicio de transporte ilegal que prestan vehículos particulares. Durante la jornada, los conductores manejaron a bajas velocidades por las principales avenidas y bloquearon algunas de ellas. Se conoció que la protesta, que no estuvo tan concurrida en Bogotá, tuvo algunos incidentes en otras urbes. En Cuba, el sistema eléctrico fue reestablecido en todo el país tras dos fallas que provocaron afectaciones al servicio en las regiones desde Matanzas hasta Guantánamo. Autoridades explicaron que el gran apagón que afectó a más de la mitad de la isla se originó tras incendios forestales próximos a cables de alta tensión. Detallaron que el suministro se iba a restablecer progresivamente, siendo la tercera interrupción en dos semanas. Un hombre de Dusseldorf, Alemania, se ha convertido en el tercer caso del mundo confirmado de haberse curado del VIH. Al paciente se le retiró el tratamiento antirretroviral de forma supervisada tras un trasplante de células madre para tratar una leucemia mieloide. Cuatro años después, el virus no ha reaparecido, siendo un caso que acerca un poco más la posibilidad de disponer de un tratamiento aplicable a gran escala. Pasamos a Brasil, allí con un homenaje a la cultura local, a la raza afroamericana y a la diversidad culminaron los majestuosos desfiles de las escolas de Zamba de Río de Janeiro. Un espectáculo donde la alegría por una nueva era fue un tema en común, así como las críticas al gobierno de Jair Bolsonaro. La creatividad volvió a deslumbrar al público con carrozas gigantes que parecían tener vida y disfraces muy coloridos. Durante dos días festivos por el Zambódromo pasaron 35.000 bailarines, 1.200 percusionistas y unas 70 carrozas alegóricas para unos 200.000 espectadores. Para descartar sarampión, 300 casos febriles y con erupción en la piel están siendo monitoreados en el país. Actualmente Paraguay registra un caso confirmado de sarampión en la localidad de Onejao, departamento de Itaipúa, mientras que 300 casos de cuadros compatibles con sarampión están siendo monitoreados por salud pública, los cuales corresponden a cinco departamentos del país. El director del programa ampliado de inmunizaciones Héctor Castro manifestó este viernes que los 300 casos sospechosos de enfermedad febril con erupciones en la piel en niños y niñas se registran en los departamentos de Central Paraguay, Cordillera, Itapúa y Alto Paraná. Bien amigos, sí, con esto hacemos una nueva pausa. Pero al regreso enfrentamientos entre los culés y los diablos rojos. Así es la previa a este encuentro deportivo en la próxima parte. No sea parte que volvemos en pocos minutos. Amigos, iniciamos la información deportiva y vamos a hacerlo con el fútbol europeo. Y es que el Real Madrid derrotó cinco goles a dos al Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Champions, que se jugó en el estadio de Anfield. A pesar del mal comienzo con dos goles abajo en el marcador en los primeros 20 minutos, el Madrid supo reaccionar y volvió a remontar un partido importante en su competición favorita con doblete de Vinicius Junior al minuto 21 y 36 del primer tiempo. Con este empate, los merengues resucitaron y se fueron arriba con gol de Eder Militao. Y para sellar la victoria, Karim Benzema anotó dos más en la segunda parte. Con este gran resultado que deja al Real Madrid con un pie en los cuartos de final, los de Carlo Ancelotti esperarán el partido de vuelta el próximo 15 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. Y el Napoli derrotó dos goles a cero al Frankfurt de Alemania en un partido peleado, pero que demostró el gran momento que vive actualmente el Napoli. La victoria vino de la mano del nueve goleador de los Azurri, Víctor Ossimén, que anotó en el minuto 40 de la primera parte, y de Giovanni Di Lorenzo, que marcó el segundo tanto en el minuto 65 del segundo tiempo. Esta ventaja más que favorable en los octavos de final de la Champions para los de Luciano Spalletti tendrán que defenderla en el partido de vuelta el próximo 15 de marzo, donde se definirán los equipos que pasarán a la siguiente ronda de la competición. Y en la Europa League, el Barcelona visitará este jueves el estadio de Old Trafford para disputar el partido de vuelta de los decimosextos octavos de final contra el Manchester United, que engloba un resultado de dos goles a dos. El cuadro culé llega en un buen momento, tanto por su liga local y por la competición europea, pero tendrá que afrontar este encuentro con bajas importantes, como las de Pedro González, Ousmane Dembélé y Pablo Páez Gaby. Por su parte, los Diablos Rojos, a pesar de que llegan con una rancha de cinco partidos seguidos con victoria, también sufrirán bajas importantes, como las de Marcel Savitzer, Lisandro Martínez, Anthony Dos Santos, Anthony Martial y Christian Eriksson. Y con información deportiva narrada perfectamente por Néstor Britolan, hacemos una pausa. Así es, al regreso, bueno, en la recta final. Nuestra querida nieve Soteldo tiene todos los detalles desde el Miami Day Arena sobre los preparativos, los premios de lo nuestro 2023. Así que no se aparten, ya venimos. Hola, Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Y los saludo desde el Media Center de los premios en lo nuestro, porque ya está todo listo. Ya están afinando los últimos detalles. Por acá, por esta alfombra que pueden ver, pasan los artistas antes de su ensayo o después del ensayo para hablar con los medios de comunicación internacionales y contarles, pues, la felicidad que tienen por su nominación y, por supuesto, la felicidad que tienen por estar aquí. ¡Ay! Saludos para Venezuela, los amo tanto, los extraños. Vamos para allá pronto, los 30 años de celebración que estamos aquí, súper emocionados, se podrán imaginar. Me honran artistas que yo admiro y creo que ellos se merecen honrarlos. Personas como Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Norberto Vélez, Noel Charri, Tito Nieves. Así que se podrán imaginar lo emocionado que estoy celebrando estos 30 años. Muchas gracias. Venezuela, y por aquí está llegando gente de zona. Venezuela, bienvenidos. Bienvenidos a Benevisión, bienvenidos a Venezuela. ¿Cómo estamos? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ay, Venezuela, qué rico. Bienvenido de Venezuela, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos dando un beso bien grande a la gente de Venezuela, los queremos mucho, mucho, mucho. Están en los premios Lo Nuestro y como ya lo hemos conversado, los he visto conversando con distintos compañeros, mañana se prende esa fiesta en ese escenario. ¿Qué tienen preparado? Bueno, nosotros siempre estamos preparados porque nosotros siempre tenemos buena música y creo que mañana va a ser un día importante, premio Lo Nuestro, todo el aniversario, estamos haciendo un performance homenajeando a la ciudad de Miami. No se pueden perder lo que va a pasar con gente de zona mañana. ¿Por qué homenajear a la ciudad de Miami? Bueno, Miami es como nuestra Habana, ¿no? Ya sabemos que nos ha abierto las puertas miles y millones de cubanos desde hace muchos años y para nosotros estar en Miami es como estar en Cuba. Y qué mejor que Miami, que es, como digo yo, el centro donde están todos los latinos, ¿no? Y homenajearla, ya una vez hablamos de que me lo había confirmado. Claro. Y si ya me lo confirmó. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si ya me lo, es que es fuerte de los dos. Miami me lo confirmó. Primero Miami me lo confirmó y ahora. Háblame de Miami. Porque estamos con el éxito Háblame de Miami. Cuéntenme sobre esa canción. Primero fue Miami me lo confirmó y ahora háblame de Miami. ¿Por qué háblame de Miami? Bueno, nosotros, porque ya después que llegamos aquí, que erradicamos aquí, que estuvimos un tiempo acá, creo que nos vimos siempre la necesidad de que esta ciudad está rica y tal. Que es tan alegre y siempre hay fiesta. Decidimos hacer esta canción con bajo Reggie, que es uno de los compositores, que es venezolano. Sí, Reggie. Y Reggie, que es uno de los compositores de esta canción, con Mafio, nos unimos a un estudio y así homenajeamos. Así que no se pierdan esta canción en el performance que vamos a tener mañana. Muy alegre. Y que, por cierto, hablando de Reggie, ¿cómo fue esa relación con Reggie? Con Reggie tenemos una relación hace mucho tiempo porque es uno de los compositores más talentosos que hemos conocido. Y no es la primera vez que hace canciones para gente de zona. Bueno, así que nada, en este disco pasado hablamos con Reggie y le dijimos vamos a sentarnos en el estudio y hicimos dos o tres canciones que estaban en el disco. Y bueno, y una es Hablame Miami. Y aquí tenemos a un productor que ha hecho de las suyas internacionalmente, pero para nuestro país, muy querido Mafio. Bienvenido a Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias. Tú sabes que Venezuela es mi segunda casa. Mira, lo puedo comprobar. Mira, tiene un tatuaje de Venezuela. ¿Por qué tanto amor a Venezuela? Mira, si tú supieras, yo viví en Maracaibo. Me enamoré de la cultura, me enamoré de la comida, me enamoré de las playas, tu caca. O sea, me recuerda mucho a mi República Dominicana. Y aparte de eso, te escuchamos en unas canciones que para nosotros son íconos. Cuando Chino y Nacho decían, mafio, chino y Nacho. Sabes lo que está pasando con Chino, como todos lo sabemos. ¿Qué has sabido tú? ¿Qué sabe Mafio? ¿Es tu amigo? ¿Siguen en contacto? ¿Has podido hablar con él? Mira, yo soy muy calculativo cuando yo hago mis cosas. Cuando hago un post es porque tengo información interna de muchas cosas. Yo lo que estoy tratando de buscar es a dónde está mi amigo. O sea, yo tenía una relación con Chino increíble. O sea, él venía a mi casa, pero yo tengo, yo ya voy para dos años que no hablo con Chino. He hablado con su mamá, pero yo necesito que Chino, o sea, hablar con él y decirle que lo queremos aquí en Miami, haciendo música otra vez. Te vas a presentar mañana. Hablamos de todo. Bueno, lo premio Lo Nuestro, porque claro, vamos a hablar para Venezuela completa y ellos por supuesto también quieren saber muchas cosas. Vas a estar en la alfombra roja, vas a abrir la alfombra roja, además vas a tener una presentación, vas a hacer muchísimas cosas. ¿Cómo te sientes de esto que hace Premio Lo Nuestro apoyando tu carrera musical? Mira, yo creo que para mí es un honor, siempre va a ser un honor, siempre va a ser una sorpresa para mí, porque lo que pasa es que cuando yo hago música, yo no hago música esperando por algo, de que esperando esto se va a ganar esto, pero cuando viene la sorpresa es como esa sensación doble, como wow, yo no estaba esperando eso. Muchísimas gracias, Premio Lo Nuestro. Mafio, bienvenido siempre a las pantallas de Noticiero Benevisión, a Venezuela que es tu casa, todos te queremos por todas esas canciones que has hecho emblemáticas con nuestros artistas y por supuesto reiterarte que todo nuestro orgullo para ti también. Muchísimas gracias a ti, Benevisión, muchísimas gracias por el apoyo, por el achiquen y por el apavo. Ya tú sabes, me quité. Mafio. Esos son los detalles que tenemos hasta este momento, igual vamos a estar enviando reportes de todo lo que vaya pasando aquí en el Media Center, entrevistas y por supuesto ya estamos coordinando todo para conversar con nuestra queridísima Mick Bellis Castellanos, que será la host del backstage y estamos súper orgullosos de ella. Eso es lo que está pasando justo en este momento. Yo por supuesto no me puedo quitar mi credencial porque entonces hay aquí un pequeño percance, pero todo está bajo control, todo está saliendo increíble. Estoy con mi queridísimo Harry Levy, que me está acompañando en este momento, que está conmigo, que me ha dado como que todos los tips para que todo salga perfecto, a quien le agradezco muchísimo y por supuesto esta cobertura que estamos haciendo para Noticiero Benevisión, para Benevisión Media, también van a poder ver contenido a través de las pantallas de portadas y vamos a llevar todos los detalles hasta ustedes. Así finalizamos por ahora estos avances sobre los premios lo nuestro y usted continúa con más de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Nieves, pero que los preparativos continúan no solamente en Miami, sino también aquí en nuestro canal, para esta ceremonia musical. Pero dejemos que sea nuestra compañera María Guarapano la que nos traiga todos los detalles. Benevisión se viste de gala, ya todo está listo para lo que será la transmisión en exclusiva de Premio Lo Nuestro y precisamente en esta antesala pudimos conocer a los presentadores de este programa, horas antes de conocer a los galardonados. Me siento muy feliz, muy agradecida por esta oportunidad, para mí siempre volver a mi casa, Benevisión. Es una alegría, es una bendición y sobre todo en este momento para ser parte de Premio Lo Nuestro, para celebrar esta fiesta latina más esperada del año y por eso quiero invitarlos a que este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche nos acompañen en esta antesala para descubrir todas esas sorpresas que nos traen desde allá, desde Miami. Contentísima de poder estar con ustedes otra vez en esta antesala de Premio Lo Nuestro 2023. Es un programa que estamos preparando con muchísimo cariño, va a estar muy, muy chévere. Yo los voy a acompañar en la parte digital, así que espero que ustedes me acompañen con el hashtag Premio Lo Nuestro por BB. Es lo único que tienen que hacer. Los esperamos muchísimo. No se pierdan Premio Lo Nuestro por acá por Benevisión. Nosotros estamos felices de poder llegar a los hogares de todas las familias venezolanas a través de las pantallas de Benevisión, sobre todo poniendo música, porque no hay nada más rico en la vida que en la música. Yo creo que a la música hay que hacerle caso y a eso los vamos a invitar nosotros en la antesala. Y no solamente en la antesala, sino que además también durante la transmisión de Premio Lo Nuestro, nosotros vamos a estar haciendo algunos comentarios. Lo cierto es que la vamos a pasar buenísimo y sobre todo el corazón, el pecho se nos va a inflar de la emoción porque tenemos a mucho talento venezolano que está dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Por nombrar solo algunos, Lazo, San Luis, Corinne Smith, entre muchos otros que estoy seguro que son de su agrado. La cita entonces es este jueves 23 a las 8 de la noche por aquí por Benevisión, donde usted podrá disfrutar en exclusiva de todos los detalles del espectáculo que premia a la música latina. Por supuesto, esperamos su sintonía. Yo soy María Guarapán, ustedes continúen con más de Noticiero Benevisión. Bueno, así es, seguiremos atentos pues, Nelsi y amigos de Benevisión, a toda esta cobertura especial que está haciendo Nieves de Premio Lo Nuestro. Una ceremonia, bueno, donde Sebastián Yatra lidera la lista de los nominados en 10 categorías y Venezuela dice presente también. ¿Con quiénes? Con Corinne Smith, los hermanos Mau y Ricky, Lazo y muchos más. Así pues, que no se pierdan nuestra transmisión. ¿Cuándo será? Este jueves a las 8 de la noche por Benevisión junto a Alejandra Conde, Levaldana y Natalia Moretti. Ellos serán los encargados de animar la antesala de esta premiación a lo mejor de la música latina. Y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen feliz noche. Así es, gracias por su atención. Noticiero Benevisión